Si me quieres que sin ti la vida sigue igual Que no venga tu partida, que por ti ya te lo vengo a olvidar Si no te lo vengo a retirar tu moto, no te lo creería mío mismo tampoco Sería olvidarme, es que quererme engañar Porque aún te amo, sigo enamorando Te encuentro en el mundo y olvídame de ti Voy a recargar tu amor y de raíz Porque aún te amo, sigo enamorando Porque no hay miedo por volverte a estar De tu lado poder ser sentada Porque aún te amo Con el sentimiento Para el brotito regalón Si te gusta y quieras, tú eres el amor y serás tú quien seas, siempre te queres No sé de dónde eres, ni lo que tú prefieres No sé de dónde eres, ni lo que tú prefieres No sé de dónde eres, ni lo que tú prefieres No sé de dónde eres, ni lo que tú prefieres No sé de dónde eres, ni lo que tú prefieres No sé de dónde eres En vida de amor, de amor, de amor, de amor Tú, tú serás mi caída Sólo tú mi caída En vida de amor, de amor, de amor, de amor Así será 40.000 Y yo sé que tú Es la universidad, es la cursa Bienvenido, bienvenido ¿Cómo pudiera volver a sentir ese mismo deseo de estar junto a ti? Pero todo ha cambiado, ya nada es igual Se está muriendo nuestro amor Sé que tú sientes el mismo que yo Que tus ojos son muy bonitas No te olvides de llegar Y mi mente está siempre en otro lugar Se está muriendo nuestro amor Pero no hay nadie que pueda culpar Porque la culpa es de nosotros Ya no pudimos descuidar Y si algo, dímelo Será que ya no nos amamos, será Será que ya no nos besamos, será Será corazón que tú y yo Dejamos morir el amor Será que cuando hay cariño, será Será que siempre lo mismo, será Será corazón que tú y yo Dejamos morir el amor Será que ya no nos amamos, será Será que ya no nos besamos, será Será corazón que tú y yo Dejamos morir el amor Será que cuando hay cariño, será Será que siempre lo mismo, será Será corazón que tú y yo Dejamos morir el amor El amor El amor El amor El amor El amor